Dice que, esto me pareció raro y quería preguntar, la sociedad para la administración de recursos humanos en Estados Unidos vio que los romances entre compañeros de trabajo subieron durante la pandemia, según sus estudios un tercio de los empleados en Estados Unidos tienen o tuvieron un romance con alguien del trabajo y antes de la pandemia era 3% menor. Pero entonces mi duda es, si todo era por videollamada, ¿qué? ¿Ya se acabó nuestra videojunta y ahora videocochada o cómo? Esa es una excelente pregunta. Buena pregunta. O a tu casa o a la mía, estaba uno en la oficina y otro en el cuarto, ¿qué hacían? ¿Cómo? Yo te voy a hablar de mi hipótesis. A ver. Tengo una hipótesis. Me encanta que es detective. Al final, así claro, pues es que uno le tiene que hacer a todo. Yo creo que al estar alejados, por ejemplo, imaginemos que tengo tres años trabajando contigo y te veo todos los días, nos mandan a casa, pues ¿qué sucede? Que yo ya estaba acostumbrada a que en la mañana llegaba y hola Fer, hola Nuria, ¿cómo están? Y el Kiko. ¿Sabes? Cuando nos saludábamos así, ¿te acuerdas, Nuria? También eso aumentó la estadística de los divorcios porque te encuentras con el desconocido, la desconocida de tu esposo, esposa o pareja y extrañas la convivencia que tenías con tus compañeros que veías diario. Yo sí te extrañaba, la verdad, en la pandemia. Yo creo que por ahí fue ese. Pues sí, lo seguíamos viendo. Ya sé, ya sé. Bueno, y es que ahí está la parte de que las relaciones humanas no solamente es el tema físico, sino que emocional, ¿no? El vínculo de, oye, ¿te acuerdas que te conté el chiste de no sé qué y cosas así? Los chismes y todo. Pues bajita en la mano había un buen de memes y de tweets y así, de ya quiero regresar a la oficina porque extraño a mi amante. Pues. Oye, pero aquí en la estadística que tú diste es. ¿Quién eres tú? ¿Cómo de que quién eres tú, la maestra en esto? Oye, pero aquí dices, Nuria, que en la estadística que mencionaste es una de cada tres personas ha tenido algo que ver con alguien de su trabajo. Sí. Híjole, pero yo no sabía que era tanto. Es altísima. Y luego uno de cada diez también admite haber tenido, o sea, sí, pero, o sea, relaciones, las relaciones crecieron a uno de cada tres en la pandemia. O sea, lo que dice de, ay, te extraño mucho, te extraño mucho, Tere, ¿sabes qué? Dejo al Diego porque esto es la verdadera. Wow. Me estoy diciendo la verdad, Tere. Luego ve, el amor en la oficina suele ser prohibido. Ahí vamos con lo inicial que nos leímos. Es que además nos encanta lo prohibido, la verdad. No hables en general, ¿eh? En el comedor para echarnos el postre y todo. No manches, que qué divertido. ¿Qué? El amor en la oficina suele estar prohibido. Típicamente las empresas prohíben las relaciones en el trabajo para protegerse de una posible demanda por acoso sexual, lo que decías. Si es que la relación llega a terminar, pues con que inicie, ¿no? Es acoso. Sí, exacto. Sobre todo si es entre subordinados y su jefe, lo que decíamos. Pregunta, si en este caso que dice subordinado y jefe, se sabe que ya tienen una relación, los citas en tu oficina, ya tienes todas las pruebas de que están ahí teniendo relaciones mucho más allá de amistosas. Y en el contrato dice, aquí no se puede tener relaciones con nadie del trabajo. ¿Qué se hace en este caso? ¿Se corren a las dos personas? Se tiene que platicar con ellos. Efectivamente es buscar la solución. Alguno de ellos podría renunciar o decirse tiene que hacer una investigación para rescindirle la relación laboral. Porque efectivamente están incurriendo en una falta que previamente ya se les había comentado que no puede ser. Incluso porque probablemente alguna empresa tenga antecedentes ya fuertes de eso. Situaciones en las que se presente que el jefe o jefa tenga relación sentimental. Entonces, por protegerse. O sea, y creo que ahí se buscaría evidentemente ver cuál sería la mejor salida, ¿no? Ya sea que alguno de los dos renuncien. No manches. Y pregunta nada más como para este tema, Nuri, antes de pasar otra cosa. No, no quiero pasar otra cosa. Tengo una duda. Se le diría también, en caso de que estas dos personas también estén casadas, tengan relaciones fuera del trabajo con sus esposas, esposas, etc. Se les comunica. O sea, ¿casados entre ellos con otras personas? No, no, no. Están casados y tienen relaciones con el jefe, con la subordinada. Pero ellos están casados por fuera, pero están teniendo ahí su romance dentro de la oficina. Fernando. Se le tiene que comunicar también. ¿Ustedes como recursos humanos le comunican a la familia? No, por supuesto que no. O eso ya es cada quien. No, no es la rosa de Guadalupe, Fernando. O sea, pero pues entonces, ¿qué diría el esposo? Así, no, pues entonces yo renuncio a mi oficina y ya llega a su casa y ya es su pedo. Exacto. O sea, eso ya le compete a cada persona porque incluso eso ya puede meterse. No, porque yo quería que lo gozara, yo quería toda la novela completa. Le mandas un, le mandas un de esto de recortes de papelitos. Ya quería Alicia platicando con la esposa. Le mandas un colastre que dice tu marido te es infiel. Con letras pegadas de periódico. Es de recursos humanos la tarea. Imagínate, oye, no, ¿qué pasa? O sea, el caso es, aquí hay otra situación de riesgo, por ejemplo, en tema de cómo justifico yo como en una conducta laboral, en un código de conducta en la empresa que no haya relaciones, el riesgo de que, por ejemplo, la pareja puede ser hombre o mujer. De la persona, o sea, de mi colaborador o colaboradora, llegue a la empresa y me haga un escándalo, ¿no? Entonces, son temas personales que, o sea, obviamente yo como recursos humanos sí debo de prever como de, oye, este, si tú tienes una situación, independientemente de la, de la fidelidad o infidelidad, pues procuramos justo el bienestar. ¿Cómo resguardamos eso? Que no, pues no sea tu amante aquí, ¿no? No, espérate, yo tenía mi pregunta. Ah, es que tengo una que está buenísima. Bueno, a ver, va, 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 va. Este, pregunta, tú que estás en Recursos Humanos, ¿alguna vez has tenido coqueteado con, o te ha coqueteado alguien también de Recursos Humanos? Sí, por supuesto. ¡Oh, Alicia! Ya vieron, estuvo buena mi pregunta, porque también pasa ahí en Recursos Humanos. ¿Por qué me dije? A ver, cuéntanos. No, por supuesto que no. ¿Y qué se hace en este caso? ¿Hay un Recursos Humanos del Recursos Humanos? Sí, también, o sea, hay instancias correspondientes, hay, sí hay protocolos de, de cómo proceder, ¿no? O sea, evidentemente es como ciertas situaciones. Te lo voy a contar así, hasta en Atracción de Talentos, es uno de los procesos de todo el ciclo del colaborador, los candidatos o candidatas te pueden coquetear, porque obviamente así como, ¡ay, qué guapa, licenciada! Y como tienen a lo mejor tu contacto del celular, aunque sea el trabajo, te escriben y te buscan y te, ¡ay, podemos tomar un café o algo! Entonces, la responsabilidad es de la persona, o sea, el DRH que siente eso, parar el tren, ¿no? O sea, como poner el límite de, ¡ah, esto es meramente profesional! Nos podemos ver en la oficina para dar seguimiento a tu proceso, pero siempre como con esa parte, ¿no? Es súper peligroso. En Recursos Humanos es un poco todavía más, porque Recursos Humanos tienen mucho poder, entre comillas, en temas de que sí, permisos de vacaciones, algunos llevan nóminas, algunos, para no, me hago de la vista gorda y que no a la puntualidad. Entonces, sí es muy importante que no se presten a malinterpretaciones de, ¡ay, mira, la de Recursos Humanos anda muy con el de mantenimiento! O con el de, no sé, ¿no? Sí, es esto. Ay, yo sí sería muy de esas. Ay, siempre llega temprano ahí marcado y nunca llego. Ya, y sí, tirándole la onda. No, hay que tener cuidado con eso, porque puede salir uno lastimado también. O sea, ¿yo cómo sé si sí genuinamente le gusta a mi compañero por mí? Pues no, te están usando porque le estás quitando las faltas, papi. O sea, ¿tú qué crees? Por eso mejor no hay que dejar como... Ahora, ahí va mi duda. Puedes abiertas. Porque, o sea, en la chamba la neta es que también conoces gente muy afín a ti y a tus gustos y a lo que haces, porque probablemente llegaste a esa empresa porque te gusta ETC. Entonces, cuando tienes suficiente charla en común y todo, pues justo es lo que pasa en nuestro medio. Que, por ejemplo, si estás en una burbuja en la que pasas, no sé, seis meses en una grabación, pues claramente la persona con la que te llevas, que trae ta ta ta, tienes el tema, te empiezas a traer, no lo que sea. Pero, ¿qué pasa si...? O sea, porque entiendo que por temas de acoso, pues sí está mal. Pero, ¿y si sí es consensuado todo? ¿Y si la pareja simplemente se conociera en la oficina? Ahí sí se quieren muchísimo. Y si hay amor, si es amor del verdadero, del bueno, del de verdad. Lamentablemente hasta hoy todavía no encontramos una herramienta que mida el amor y saber si es verdad o no hoy en cuanto. ¿Cómo? Pero te puedo decir... Yo he encontrado una forma. No quiero saber. En este momento. Pero creo que lo correcto o incluso eso es parte de recursos humanos, dar esas charlas de comportamiento. O sea, ok, ustedes tienen una relación y es consensuada y todo. Dentro de las oficinas o dentro de la empresa, pues trabajamos con este código de conducta para evitar malinterpretaciones. O sea, básicamente es de la puerta para afuera, haz lo que quieras. De la puerta para adentro, nada. Y también nos ceñimos mucho a que al final es tu trabajo. O sea, si tú, ya ustedes lo hablaron, la empresa lo conoce y todo es consensuado, pero el día de mañana si llegan a tener una situación personal y eso, recuerden que aquí se te mide por esto, no por lo personal. Entonces, basamos en el juicio, en el buen juicio de los colaboradores y lo que les decía de la madurez para tratar esos temas y decir si puedo o no puedo. Aunque el riesgo va a ser alto de que alguno de los dos diga ya no puedo seguir viendo a mi ex aquí o lo que sea. O sea, me siento incómodo, incómoda, voy a renunciar, me voy o lo que sea.